Hablamos de Palestina, casi un millón de olivos han sido destruidos para construir carreteras, colonias o el muro de Cisjordania. Es por ello que la cosecha y cuidado de los olivos, fuente primordial de la economía palestina, es una tarea que además de representar integración entre las familias y comunidades, también se ha convertido en un símbolo de resistencia. Más en el reporte de Anira Zabal. El sol aprieta en Palestina. Decenas de campesinos y jóvenes voluntarios trepan por los olivares y se pierden entre sus ramas. Estamos en plena campaña de recolección de aceitunas, uno de los momentos más importantes del año para los palestinos. De aquí saldrá el aceite que dará de comer a miles de familias. Los olivos son la raíz de la cultura palestina y un hilo conductor entre el pasado, el presente y el futuro. El olivo es un árbol muy antiguo. La historia de los olivares es la historia del pueblo palestino. Son árboles centenarios, en muchos casos milenarios, y tienen muchas propiedades. Entre otras cosas, proporcionan un alimento necesario. Los olivos son la fuente primordial de la economía palestina y forman el 60% de las tierras de cultivo. Pero en los últimos años la cosecha se ha convertido en un trabajo de alto riesgo. Bahá Jiló es un joven palestino que lleva 15 años ayudando a los campesinos a recoger aceitunas y a plantar nuevos olivos. En este periodo, casi un millón de árboles han sido destruidos en los territorios ocupados para construir carreteras, colonias judías o el muro de Cisjordania. Asegura que últimamente han aumentado los ataques a las tierras de los campesinos. Somos testigos de una creciente violencia de los colonos hacia los palestinos. Además de los ataques físicos, los colonos destruyen cualquier símbolo, los coches, las casas y la mayoría de las veces los olivares. Por eso, cada año, miles de activistas internacionales ayudan y escoltan a los agricultores palestinos para que no sufran los ataques de los colonos. Rodrigo Costa de Andrade es uno de ellos. Este joven brasileño acaba de llegar para la cosecha y ahora intenta sensibilizar a otras personas para que vivan la misma experiencia. Es imposible no ver cómo la ocupación afecta la vida de los palestinos y no sensibilizarse. Viven completamente oprimidos. Por eso, cada litro de aceite que nace de estas aceitunas es una pequeña victoria para campesinos como Xuli. Desde su creación, Israel ha destruido miles y miles de olivos para construir nuevas colonias, pero también para borrar la historia palestina. Por eso, mantener y cuidar de los olivos se ha convertido en un símbolo de resistencia para los palestinos. Desde Belén, en la Cisjordania ocupada, a Neira Zabal, para Telesur.